Dialla del rancho, la perna les traigo el nuevo corrido Van haciendo señas, mataron a Luis Bolido Y en mi vida, que lo matara a un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Unido, lleno y tomado le hacía señas a la noche Y a veces quería besar, como si estuviera sola Antonio, huye ofendido, ven y yo voy a dar la cosa Mi chico, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Y ese grito Un día 28 de enero, como me quieres a fecha A Don Lamberto Quintero, lo enseguía una camioneta Y va con rumbo al salado ¿O vas a dar una vuelta? Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no siguen la camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, rugieron los R15 Ahí dejaron dos muertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento De los señores En el desierto ¡No! ¡No! Música Un hombre fuera de ser, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando las armas herderan La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Y tú que lo viste pasar Recuérdales que al abierto Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta el Juliaca Ay no, para ir para todos ustedes De los corridazos continuamos Para ir con más música Para que sigan bailando Y para que sigan disfrutando Para ir esta noche De los guapangos que tenemos ¡Vamos!